Llegó el momento ¿Qué momento? Se preguntará usted en la casa El momento de decirle a un competidor por el símbolo rojo Que mañana lamentablemente para sus pretensiones No va a estar en la gala a las 10 de la noche del Teatro Teletón Señor notario Juan Francisco Álamos Juan Francisco, aquí está la información Se va una persona pero el resto puede ser votada hasta mañana en mediodía Exactamente, hasta mañana a mediodía a las 12 Muy bien, y ahí se cierra la votación telefónica Muchas gracias señor notario Hasta mañana, que le vaya muy bien Estará mañana con nosotros Abriendo la gala del Teatro Teletón Símbolo rojo final Segunda generación de cantantes y bailarines Estará ahí María Isabel Sobarso María Isabel Sobarso Está nerviosa usted, ¿eh? Sí, porque como tengo tan poca votación telefónica pensé que me podía ir Pero quiere decir que le fue muy bien con la votación del jurado Parece, así que voy a preparar lo mejor posible para mañana Las votaciones telefónicas tienen un porcentaje pero la votación del jurado es súper importante Mañana a las 10 de la noche Desde el Teatro Teletón Se presentará Abriendo la jornada Leticia Zamorano Leticia Zamorano Opción 27 Muchas gracias a toda la gente que votó No me canso de decirlo ¿Pensaste que iba a llegar al Teletón? Siempre he tenido muchas ganas Ya que la vez pasada no pude Ahora estoy con muchas ganas de ir a bailar al teatro Gracias al jurado por las notas Y a la gente sobre todo por votar por mí Muchas gracias Sigue en competencia Leticia Zamorano Mañana a las 10 de la noche Después de 24 horas Abriremos en vivo y en directo para todo el país Y a través de la señal internacional La gala final por el símbolo rojo El ganador o la ganadora Se va en auto cero kilómetro A mí me toca dar las buenas y las malas noticias Aquí tengo el sobre con el nombre De el participante o de la participante Que se baja definitivamente hoy de la competencia Estará mañana a las 10 de la noche Maura Rivera Maura Rivera Opción 35 Gracias nada más Gracias jurado y gracias al público Nada más Nada más Feliz, feliz, feliz Quiero bailar mañana ¿Tienes algo preparado, algo especial? Puesto que sí Quiero mostrar el show que tengo preparado mañana Todos están guardando la cartita para mañana El jurado y Edgardo en eso siempre ha sido muy enfático Puede ser tarde Quizás para algunos ya fue tarde Sé que todos están guardando un súper espectáculo para mañana Ojalá que esa persona Que ese cantante Que esa bailarina O que ese No hay bailarina en esta Y estamos con cantantes No sienta eso de no haber dejado todo en esta semana Mañana a las 10 de la noche Abre la competencia por el símbolo rojo y final De la segunda generación De cantantes y bailarines Mario Guerrero Mario Guerrero Opción 26 Feliz, tengo muchas ganas de estar mañana y presentar el espectáculo que estoy preparando Así que un beso para toda la gente y por el jurado por confiar Muy bien, don Mario Guerrero Aquí está Monserrat Bustamante Monserrat Bustamante Está Katherine Orellana Katherine Orellana Está Miguel Alejandro Garcés Miguel Alejandro Garcés ¿Usted se ha presentado a nuestras galas? Sí ¿Usted? Nunca me gustaría presentarme ahora ¿Usted sí? Sí, bien ¿Piensa que va a estar mañana? No creo ¿Usted? Lo que Dios quiera Lo que Dios quiera, pero yo quiero estar ahí ¿Pero qué piensa que va a pasar? No sé No sé nada ¿Sientes que te equivocaste durante la semana? Claro, ayer me equivoqué, entonces no sé ¿Tú sientes que te has equivocado? No, porque yo estoy en un sistema de aprendizaje y siento que he aportado todo lo que he aprendido acá Y el jurado me lo ha rectificado, así que me siento conforme de mi presentación ¿Usted siente que se equivocó durante la semana con la elección de alguna canción, de alguna presentación? No, no creo que me he equivocado, pero que sí fueron un poco deficientes las actuaciones ¿Se te hizo difícil sobre el escenario? No Fueron deficientes las actuaciones Ah, fueron deficientes, es que no te entendí bien Perdón Está bien, está bien Ya pues Aplausos para los tres Llegó el momento Aplausos para el jurado Les comento que ustedes pueden seguir votando hasta mañana en el mediodía ¿Qué número? 77, 75 celulares Si lo hace en Santiago, 700 377 Y en regiones, 700 377 Mañana A las 10 de la noche Final Símbolo rojo Por el cero kilómetro Ahí estará Montserrat Bustamante Montserrat Bustamante Les prometo que mañana me voy a preparar, voy a enseñar toda la noche Porque mañana quiero hacer un buen espectáculo y yo me quiero ganar ese auto Así que por favor a la gente voten por mí Y yo mañana voy a encargarme de la otra parte de cantar bien Me voy a ganar ese auto Suerte chiquillo a los dos, ¿ya? Suerte a todos mis compañeros Gracias, gracias por abrirse Montserrat Bustamante ¿Está la mañana? Miguel Alejandro Garcés Miguel Alejandro Garcés O Caterin Orellano Caterin Orellano Uno de los dos, lamentablemente, abandona el auto cero kilómetro Abandona la competencia por el símbolo rojo No estará mañana en el Teatro Teletón Hacemos una pausa A la vuelta se los cuento Ya volvemos Ya volvemos Estamos de vuelta Estamos de vuelta Mañana estará en la gala A las 10 de la noche desde el Teletón O Caterin Orellana O Miguel Alejandro Garcés Por decisión del jurado Y por decisión del público Está mañana A las 10 de la noche Y les cuento que voy a dar el nombre Y de ahí nos vamos a ir rápidamente a Pecador Y mañana nos encontramos a las 8 con Al Rojo Vivo Después 24 horas y a las 10 Y con la persona que se vaya Conversamos mañana a las 10 de la noche Mañana está con nosotros A preparar el espectáculo Miguel Alejandro Garcés Miguel Alejandro Garcés No lo puede creer Y nosotros nos despedimos hasta mañana